Hola, buenas tardes, buenas noches mis Curlis. Bienvenido a vuestro canal de Curli Manga. Ya sabes que soy Carmen Manga, que soy la creadora de este espacio. Y nada, espero que quedéis conmigo porque hoy vamos a hablar de algo que mis seguidoras me han comentado que querían saber. Sobre todo Irene, que me ha dicho, por favor, Carmen, por favor, dime qué tengo que saber para hacer un canal de YouTube porque no quiero meter la pata. Entonces, si queréis saber sobre qué necesitéis para hacer el canal de YouTube, pues seguir viendo ese vídeo, ¿de acuerdo? Y ya estamos aquí otra vez. Hola, hola, chicas. Mira, bueno, antes de empezar, por favor, darle a la campanita para que os digan las notificaciones. Y luego dedos arriba y suscribiros a este canal en el que me encanta siempre ofreceros cosas que os interesan, ¿de acuerdo? Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque mira, yo sé que me veis en diferentes cursos horarios. Yo los tengo continentes, así que espero que todas que estéis aquí os sentáis. Que os agradezco que estéis aquí conmigo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar lo importante que es qué consejos os voy a dar o qué necesitéis saber pues para crear vuestro canal de YouTube. Al contrario que la gente consiste, es simplemente, os metáis en YouTube, os creáis el canal, ponad los nombres, suscribiros. Entonces, no, yo os voy a decir que no es así. Que es mejor hacer las cosas bien desde el principio porque eso nos va a pasar como a mí, que íbamos hablando poquito a poco de lo que me ha pasado a mí y lo que no quiero que os pase. Vale, punto muy importante, el nicho. El nicho es súper importante. ¿Qué es el nicho? Es de qué quieres hablar, a quién te vas a dirigir, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes hablar sobre cabello, sobre moda, sobre videojuegos, sobre ropa. O sea, es importante escoger el nicho. Si no sabes de qué quieres hablar, no tienes ni idea, vete lo que es a Google, mira un poco de lo que habla la gente, visita a YouTube y a ver si algo que te cautiva, porque te tiene que cautivar. Te tiene que cautivar, te tiene que gustar, te tiene que inspirar, porque para hablar de ello durante mucho tiempo, sin que te aburras, porque si no es así, siempre escoges algo que alguien hace, porque te parece divertido, porque te gusta, simplemente al final vas a dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Vale, hemos hablado del nicho. Ahora, ¿a quién va dirigido? El rango de edad. El rango de la edad, las personas a las que tú quieres dirigirte, ¿vale? Pueden ser personas, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, puede ser LGTB, o sea, tú tienes que tener, digamos, un rango de edad o de personas a las que tú te vas a dirigir, ¿de acuerdo? Ya sea por raza, de sexo, escoge bien, ¿de acuerdo? En mi caso yo me dedico a las mujeres afroespañolas o afrolatinas, ¿de acuerdo? Gente de habla hispana, que estén dentro del mundo afro, ya sea porque está casado con una mujer africana o una mujer afroamericana, que en este caso las anglos tienen todo el mercado ya, pero que es, o sea, o que tengas un hijo, por ejemplo, o sea, o hija que sea mixto, ¿de acuerdo? Que tengas relación con lo que es la raza negra en general, ¿de acuerdo? Y que hables español, ¿ok? Para mí, eso es el nicho que yo voy a dirigir a, y que seas mujer, pero que también sea un hombre que tiene una hija negra y quiere saber algo sobre cómo cuidarle el pelo, también estás bienvenido aquí. Como veis, yo tengo mi nicho muy definido, ¿de acuerdo? Ahora, esto es el punto número uno, que es el nicho, ¿de qué quieres hablar? ¿de a quién va dirigido? Este es el punto número uno, que son tres puntos, ¿de acuerdo? Ahora, punto número dos, ¿qué quieres conseguir con tu canal? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que quiero conseguir con mi canal? Pues quiero que las marcas me contraten, quiero convertirlo en lo que es dar cursos online para ganar dinero, quiero hacer reviews para que las marcas me envíen productos, o quiero simplemente convertirlo en un canal donde hacer publicidad. Es lo que importa, ¿qué quieres conseguir con mi canal? Al final, ¿quieres crear una marca? Porque hay gente que crea un canal de YouTube, por ejemplo, sobre ropa, y luego al final acaba creando esa marca de ropa. O hay personas que empiezan a hablar de cabello, por ejemplo, y luego acaban creando una marca de extensiones. Es muy importante saber qué quieres hacer con ese canal, ¿vale? Para que luego esa proyección la puedas hacer de forma, esa transición la hagas de forma fácil, porque tienes muy definido el nicho, tus objetivos, y lo que quieres conseguir con ello, ¿de acuerdo? Este es el punto número dos, que es importante. Vale. Tres. ¿De qué dispongo para crear el canal? ¿Qué dispones? ¿Tienes un móvil? ¿Tienes un ordenador? ¿Tienes una cámara? Ahora, ¿de qué dispones? Porque yo, por ejemplo, empecé con lo que es con mi ordenador Apple, que el que yo tenía entonces, y ahora estoy con, luego sí con mi Acer, ¿de acuerdo? Antes de comprarme la cámara Lumix, para Sony Lumix, que habéis visto en el video que yo, anterior a este, y luego antes de empezar a hacer Instagram con mi móvil, que es un móvil nuevo que tengo también, con el que, o sea, la nitidez es muy buena. Pero tú puedes empezar perfectamente con tu ordenador, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ver, siguiente. La iluminación. La iluminación es muy importante. La iluminación es la base. Iluminación, 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 iluminación. Iluminación. Porque tú puedes hacer tus vídeos con una cámara, con un móvil, con una cámara digital, con tu ordenador, pero si no tienes buena iluminación, es que no tienes nada que hacer, porque la gente se te va a ir como se me ha ido a mí, ¿de acuerdo? Se me ha ido a mí porque yo no tenía una buena iluminación al principio. No la tenía, entonces la gente, pero la gente que se te va, ya no vuelve. Por lo tanto, estos pasos que te digo son muy importantes. Si no tienes un bolígrafo a mano, pídelo, rebobina el video, vuelve a verlo y apunta, apunta, apunta. ¿De acuerdo? Es súper importante. Una vez que tienes todo esto, te viene ya el background. El background es importante porque nadie quiere ver un fondo feo, ¿vale? Por eso, los mejores vídeos vas a ver que si saben, utilizan lo que es el fondo verde y luego hacen el montaje, lo hacen súper bien. O sea, tienen fondos muy bonitos, fondos muy logrados o fondos muy divertidos. Y que todo el mundo que empieza al final, cuando ya te dan a dinero, crea un fondo estupendo, ¿de acuerdo? Entonces, el fondo es súper importante. Yo el mío me lo he montado porque yo tenía lo que sea. Habéis visto ahora los vídeos. Ha habido un progreso en mis vídeos. Ha habido un progreso en el que yo iba probando porque hay que desprobar el background, la pantalla verde. Pero me di cuenta que la pantalla verde era montar todos los días, desmontar todos los días y no. Y aparte, si no tienes un espacio para poner una pantalla verde, es muy engorroso. Entonces, es mejor quedarte, como en este caso, mi espacio que yo tengo. Ahora mismo estoy en lo que está en mi cama a hablar contigo, pero el espacio es bonito, ¿vale? Lo he creado así para que sea agradable a la vista. Entonces, estoy aquí entre tú y yo porque me, digo, lo voy a hacer desde mi cama porque es algo, esto es que te estoy chibateando. Algo que necesitas saber, ¿vale? Y creo que ese ya es el punto. Vale, entonces vamos a repasar un poquito todo esto. El nicho, ¿vale? De qué quieres hablar, a quién va dirigido, o qué quieres conseguir con tu canal, de qué dispones, o sea, los elementos, o cámara, vídeo, PC, vamos a ver, lo que es la luz, iluminación, 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 el background bonito, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienes todas estas cosas bien, bien, bien puestas en el papel, bien escrito, todo esto. Ahora, ahora ya puedes irte a crear tu canal de YouTube. ¿De acuerdo? Ya puedes ir a crear tu canal de YouTube. Te metes, si tienes Gmail, con Gmail ya puedes crear porque están fusionados Google y lo que es YouTube, entonces puedes hacerlo directamente, ¿de acuerdo? Ya te crees tu canal de YouTube, haces tu primer vídeo y lo subes. Pero ya sabes lo más importante, ¿de acuerdo? Si hay algo que no te he dicho o que crees que quieres aclarar, me escribes y me dices, mira, Curly Mangestock se te ha olvidado o te falta esto, ¿de acuerdo? Yo te voy a decir que a mí todas estas cosas, yo se las hubiera sabido al principio, la verdad que me habían ahorrado muchísimo sufrimiento. Y luego algo muy importante, cuando ya tienes tu canal creado, es la perseverancia y la continuidad, ¿vale? Yo, por desgracia, no he podido tener continuidad porque he estado viajando de un país a otro y donde yo he estado no tenía, el internet no funcionaba, no podía disponer de cogerme lo que es la iluminación o de ciertas cosas que a mí me hubieran ayudado muchísimo en esos cuatro años que estuve fuera de España, pues para que mi canal creciera, ¿de acuerdo? En lugar de quedarse estancado como se quedó, pero bueno, esa es la vida, la vida pasa y tú tienes que ir superando los obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces espero haberte ayudado, sobre todo a ti, Irene, y a mis también seguidoras, en el que tú crees un canal de YouTube, pues un canal, o sea, conscientemente, ¿de acuerdo? Con los cinco sentidos puestos, ¿vale? Para que no te lleves los baquetazos que yo me he llevado y que nadie te engañe. Luego, este es un punto importante que el que tú empieces a hacer billones tiene que convertirse en el rubio en dos días, ¿vale? Es que el rubio es un trabajo de muchos años y se dedica a un sector que es un sector que, digamos, tienes más probabilidad de que las cosas te salgan funcionando porque hay mucha gente en esta historia. Pero bueno, es todo perseverancia y luego también cada persona, como digo yo, lo que es de uno es de uno. Entonces, cuando tú creas un canal de YouTube, créalo para divertirte, pero hazlo bien. Me divierto, pero hago bien las cosas, ¿de acuerdo? Y la planificación es, digamos, para mí es la madre de las cosas que salen bien, ¿de acuerdo? Porque un arquitecto no coge de repente a mirarte la casa, no, la diseña, hace una maqueta, la vuelve a maquetar, la vuelve a diseñar, borra, eso es lo importante, ¿de acuerdo? También el proceso es divertido, así que tómatelo de esta forma. Y dicho esto, recuerda suscribirte, recuerda dar la campanita para que, bueno, para que te lleguen las interpretaciones. Y recuerda eso, dedos arriba si te ha gustado lo que es, lo que necesitas, pues eso, para que tú puedas crear tu canal de YouTube y que sea un canal que esté bien y que no te pase como a mí, ¿de acuerdo? Que vayan viendo que el canal desde el principio empieza bien, sigue bien y sigue bien, ¿vale? Bueno, un besito, nos vemos en el próximo vídeo y nada, o sea, recordad que me tenéis en Instagram a 24 horas del día que me podéis escribir, ¿vale? Un besito, chao.